Ahora en ClipTV somos 2.0, generamos contenido que queremos compartir contigo en las redes sociales al que puedes acceder con solo visitar nuestros diferentes medios online así como la oportunidad de ingresar a nuestro amplio stand fotográfico ya sea a través de tu ordenador o a través de tu teléfono celular y disfrutar de la gama de información que te ofrecemos en Facebook también desde tu teléfono, accediendo a nuestra programación en línea que consta básicamente de contenido en vivo y contenido enlatado todo esto para que puedas ver con detalles todos los pormenores de nuestra programación sin perder ni una minucia de todo lo que sucede desde cualquier parte del mundo a tan solo un clip de interacción en dos ambientes completamente diferentes e interactuar con ellos de forma tal que puedas ver en diferentes ángulos tu programación preferida por tu canal preferido, Clip Televisión, Canal 5 Estrellas, donde tú te veas ¡Suscríbete al canal!